El candidato a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical, Manuel Calderón, entregó un pequeño balance sobre el proceso electoral. También le agradeció a las más de 5.000 personas que votaron por su propuesta. Dijo que el partido Cambio Radical en el departamento de Arauca lo dejó prácticamente solo. Luego de las elecciones al Congreso de la República, el candidato a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical, Manuel Calderón Sánchez, le agradeció a las personas que votaron por su propuesta. 5.872 personas araucanas confiaron en una propuesta donde se incluyera el conocimiento, las ideas y el temor de Dios. Gracias a ustedes, 5.872 personas araucanas que creyeron en una propuesta donde germinara una nueva política, una nueva forma de hacer la política en el departamento de Arauca y sobre todo una forma de ejercer la política. Una propuesta donde queríamos que regresara a Arauca la institucionalidad, que regresara el ICA, que regresara la Agencia Nacional de Tierras, que se fortaleciera el ICA, que se fortaleciera el SENA, que se fortalecieran las universidades públicas en el departamento, que creyeron en esa ley estatutaria orgánica donde hubiese una educación diferencial, una educación incluyente, una educación enfocada al sector agropecuario. Manuel Calderón Sánchez también felicitó a los ganadores en esta contienda electoral el pasado domingo 13 de marzo. Felicitar a los ganadores, a Rosso, a Lina, pero también felicitar a los que hicieron el ejercicio. Felicitarlos porque también, lo dije en toda la campaña, tienen la intención, quieren lo mejor de sí para el departamento de Arauca. Invitarlos a los excandidatos, a los ganadores, a los 17 partidos del departamento de Arauca a que trabajemos unidos por el departamento. Araucanos, Manuel Calderón va a seguir de donde Dios lo coloque. Este ejercicio, hace 22 meses, lo colocamos en manos de Dios. Dios así lo quiso, bendiciones. Estoy feliz porque Dios así lo quiso. Donde quiera Dios me coloque, desde allá le sirvo. Con las herramientas que Dios me dé, con esas trabaja. Y lo haré de la mejor forma, como todos los araucanos que han conocido a Manuel Calderón, lo conocen. Gracias por creer en esa inclusión. Gracias por creer en la pluralidad. Porque Manuel Calderón no sacó 5.872 votos de cambio radical. El líder político aseguró que acompañará a los cuatro congresistas profesionalmente en lo que lo requieran. Acompañaremos en lo que sea necesario a las personas que obtuvieron el triunfo. Y aquí hay algo para exaltar y resaltar del departamento de Arauca. Que esta es una nueva era política. Como nunca, hoy tenemos cuatro congresistas del departamento de Arauca. Los cuales en la historia habíamos tenido solo dos. A partir de ahí, y a partir de acá, nace una nueva esperanza para el departamento de Arauca. Y ojalá, estas cuatro credenciales del departamento de Arauca, trabajemos como lo teníamos pensado. Unidos en esa diferencia ideológica y filosófica de los partidos, pero todos trabajando por el departamento de Arauca. Hasta el momento, no se ha podido reunir con Lina María Garrido, la representante electa por esta colectividad. No hemos reunido todavía porque Manuel Calderón está terminando de dejar finiquitado absolutamente todo, donde no quede ningún compromiso sin cumplir, donde lo que nosotros prometimos haya quedado completamente al día. Y pues la meta era hacerlo el domingo, una vez finalizara, pero quedan muchas cosas administrativas. Pues nos vamos a dedicar al tema de cuentas claras, vamos a dedicarnos todo a la parte administrativa. Y una vez dejemos esto claro, debo decirles a todos los araucanos que voy a hacer un recorrido por todo el departamento, hacer este ejercicio con el equipo de cada municipio, para darle las gracias a las personas de cada municipio. Allá, como fui a pedir el voto, como fui a hacer la propuesta, también voy a ir a cada municipio, agradecerles, a visitar lo más que pueda de la gente que sabemos que estuvo con nosotros. También dijo que no le echará más sal a la herida por algunas situaciones que se presentaron durante el proceso electoral. Yo no quiero de pronto echarle sal a la herida, eso los araucanos lo saben con exactitud. Y que yo lo diga o que no lo diga, la gente lo sabe. Y la gente sabe con exactitud qué ha sucedido. Eso no, primero, pues no es mi estilo y creo que no tengo la autoridad para decir qué sucedió, aunque sabemos con exactitud, como lo saben todo el pueblo araucano. Por último, aseguró que el partido Cambio Radical en el departamento de Arauca lo dejó totalmente solo. Esa es una muy buena pregunta. Manuel Calderón creo que desde el nivel nacional se sintió muy respaldado. De hecho, apoyamos, nos apoyó el doctor Benedetti y creo que hicimos un trabajo importante con el doctor Benedetti. Pero si usted, yo no necesito ocultarlo, de estructura de Cambio Radical no tuvimos un militante de Cambio Radical en la campaña. Manuel Calderón Sánchez en los próximos días realizará un recorrido por los diferentes municipios del departamento a dar las gracias a las personas que votaron por él.